hola amigos cómo están bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo con un chismecito bastante interesante que yo sé que a muchos de ustedes sobre todo a los jóvenes les va a llamar mucho la atención porque razón vamos a hablar de dos temas bastante interesantes uno de ellos vamos a continuar con el tema del señor alfredo adame y el otro va el que voy a hablar en este momento se trata de la influencer o actriz mía califa que está pasando con mía califa que en este momento es tendencia en twitter y se está hablando de ella básicamente en todas las páginas de internet no dudo que en algún momento vaya a salir en algún noticiero o algo por el estilo porque lo que se publicó en su facebook en su página de facebook de mía califa tiene a todo el mundo con la cara así de que qué pasó qué demonios sucedió si ella apenas el día de ayer estaba completamente activa en sus redes sociales pues bueno les comento porque mía califa en este momento es tendencia en twitter y en todas partes del mundo pues resulta que mía califa nos la mataron mía califa se acaba de morir según facebook y por qué digo esto bueno o por qué la gente está diciendo esto todo está comenzando porque en facebook no sé por qué razón sucedió esto pero se dice que facebook modificó el estado de mía califa en su página de facebook y le pusieron esto esto que estás viendo en tu pantalla esta imagen este post es el que se está viralizando por el cual todo mundo se está preguntando qué demonios pasó con mía califa de verdad mía califa se murió porque si ustedes notan dice noten ustedes que es tiene incluso la palomita de verificación o sea es la página de mía califa y más abajito dice lo siguiente en memoria de mía califa esperemos que los seres queridos de mía califa encuentren consuelo visitando su perfil para recordar y conmemorar su vida este mensaje es el que evidentemente pues ha generado como que la pregunta de what en serio mía califa se murió para los que en lo que los que no conocen a mía califa les voy a decir algo bastante detallado por lo cual esta señorita se hizo pues súper famosísima por todas partes del mundo mía califa por si tú no la conoces era era una ex era una actriz de películas para adultos tan simple como eso por esa razón esta chica pues se hizo demasiado popular muy muy conocida luego también se han hecho infinidad de memes con su cara y todo este rollo no bueno esa es mía califa y por esta razón es que todo mundo está como preguntándose en serio realmente mía califa se murió bueno vamos a leer una nota con respecto al tema y a toda esta polémica que se está generando mía califa y ninguno de sus representantes ha dicho absolutamente nada hasta en este momento con este tema no sé por qué facebook modificó esto así o ella lo puso no tengo la menor idea pero vamos a leer un poquito al respecto para que estemos un poquito más más informados escuchen esto quien es mía califa conoce más sobre la actriz e influencer en redes sociales comenzó a circular el rumor sobre su supuesta muerte aquí te presentamos todo lo que se sabe durante los últimos minutos de este viernes los usuarios en redes sociales convirtieron en tema de conversación a la actriz mía califa después de que comenzara a circular el rumor sobre su supuesto fallecimiento algo que generó confusión entre los internautas todo comenzó después de que la red social de facebook colocara un in memoriam para que los internautas tuvieran un espacio para publicar algún recuerdo con la reconocida actriz quien presuntamente murió sin que se revelaran mayores detalles y vaya que se generó una expectativa bastante grande no sé si facebook lo hizo con toda la intención del mundo o no tengo la menor idea la verdad ante el anuncio los seguidores comenzaron a preguntarse qué había sucedido pues horas antes de que comenzara a circular el rumor mía califa estuvo super activa en su red social de instagram compartiendo contenido en sus historias lo que provocó mayor incertidumbre pues sí y nos adjuntan una fotografía de que ella recientemente pues estaba publicando fotos en su red social de instagram hasta el momento ni sus representantes ni gente cercana a la actriz ha salido a desmentir la información que circula en redes sociales por lo que sus millones de seguidores continúan a la expectativa y si aunque no lo creas esta señorita tiene miles y millones y millones de seguidores en todas sus redes sociales ya te dije por qué porque la señorita en su momento se dedicaba a hacer películas para adultos por lo tanto la señorita se hizo hiper hiper famosa ahora la pregunta es realmente mía califa está muerta yo supongo y me atrevo a decir que no yo siento que esto fue algún tipo de troleo de facebook con la intención no sé de qué supongo supongo yo que eso es mi perspectiva no sé si esto sea así he visto comentarios de gente diciendo que tal vez también lo hizo facebook por esta razón que te voy a mencionar supongo que están dando como pusieron ese mensaje como dando a entender que la mía califa del pasado ya no está mía califa de que se dedicaba a hacer este tipo de películas o por lo que ella se dio a conocer ya no es la mía califa de hoy en día o sea enterró ese pasado y hoy en día es una nueva mía califa digo si es que mía califa ya no se dedica 100% a esto no tengo la menor idea si esta señorita sigue dedicándose a hacer este tipo de actividades yo creo que sí creo no sé realmente no lo sé si tú eres fan fan de mía califa házmelo saber aquí en los comentarios esta señorita ya es tan popular ya es influencer ella genera mucho dinero por medio de sus redes sociales así que no creo que tenga ya mucha necesidad de estar haciendo más películas de ese estilo por las cuales ella se dio a conocer pues bueno esta es la polémica que está generando con el tema de mía califa que pues todo mundo ya la está tachando de que se nos murió pero no no es así no te espantes vas a tener mía califa todavía por mucho mucho tiempo más aquí abajo en los comentarios como siempre déjame tu opinión con respecto a este a este tema tú por qué crees que facebook hizo esta troleadita con la página oficial de mía califa déjame aquí en los comentarios tu opinión y bueno pasando al segundo tema que también hay gente interesada con el tema de alfredo adame que yo les había mencionado ya en los vídeos que hemos hecho que les dije que alfredo adame pues él ya había dicho que no iba a denunciar dijo primero que no iba a denunciar después que si iba a denunciar después dijo de nuevo que no que porque su abogado le había aconsejado que no denunciar que porque ese tipo de denuncias no llegan absolutamente a nada pues bueno el día de ayer desde la fiscalía de la ciudad de méxico alfredo adame dio una entrevista en la cual rectifica que si ya denunció a estas personas con las que tuvo este pleito callejero y de que las está denunciando pues les metió varias denuncias de por pegarle a un adulto mayor por robo extorsión ni no sé cuántas cosas más el señor alfredo adame ya ha puesto su denuncia y cómo es que alfredo adame y cómo es que alfredo adame se animó a denunciarlos pues supuestamente menciona en esa dicha entrevista que su abogado el que contrató para llevar el caso cuando se puso a investigar un poco más acerca de esta gente de quién es a qué se dedican pues han encontrado bastantes cosas va muy muy turbias bastante fuertes al parecer si se dedican a el tema de los montachoques aunque ellos siguen diciendo que no es cierto que ellos no se dedican a eso alfredo adame dice que sí que su abogado ya investigó y que ya descubrieron que sí se dedican a este a hacer montachoques y que también se dedican a la venta de estupefacientes o sea un relajo completamente si esto alfredo adame lo comprueba ante pues ante la fiscalía de que realmente esta gente se dedica a esto pues esta vez posiblemente pueda salir victorioso y esta gente la puedan llevar tras las rejas y luego encima encima también alfredo adame no ha quitado el dedo del renglón con el tema de la pequeñita que aparece en los videos que sale también a golpear a alfredo adame yo creo que también por ahí va a intentar atacar no sé hablando del div algo por el estilo pero alfredo adame lo conocemos es una persona muy rencorosa es una persona que cuando va por ti va a ir por ti por donde tenga que ir y yo creo que esto va a ser con esta con esta gente que digo no son gente con la cual tú puedas decir hay pobrecitos porque al parecer si se dedican a hacer bastantes cosas ilícitas en fin ahí tienes tu respuesta con respecto a que si sí o no va a denunciar pues ya denunció el señor alfredo adame hace unos días también salió la esposa la esposa perdón la ex esposa de alfredo adame pues no a decir no cosas buenas de él evidentemente pues la ex esposa lo odia básicamente a muerte no lo quiere ver ni en pintura no podemos esperar que ella pues sea objetiva ante la situación y en vez de decir no él es un mentiroso él es esto él es aquello decir que ambas partes actuaron de manera muy mal los dos se equivocaron y ahora pues esto lo tienen que llevar ante las autoridades para que pues deslinden las responsabilidades y tengan que castigar a quien resulte responsable de lo que sucedió tú qué opinas al respecto de toda esta situación con el tema de alfredo adame digo alfredo adame sabemos que no es una blanca palomita tampoco aquí se le está defendiendo yo simplemente te estoy comentando y te estoy contando lo que está surgiendo con el tema que ahorita el señor ya denunció y ahora hay que esperar si va a proceder o no va a proceder en nada esa dichosa denuncia con esto damos por concluido el video del día de hoy muchísimas gracias por haberme escuchado ya saben ustedes si el video te gustó compártelo con tus amigos suscríbete a este canal que es lo más importante no te cuesta absolutamente nada suscribirte es gratis completamente y te vas a mantener informado básicamente de todo lo que sucede en la red yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video bye bye gente